¿Cómo uso estos mapas mentales? Usamos mapas mentales online para organizar y representar los conceptos y materiales de la asignatura. Los mapas son diagramas con nodos conectados. Generalmente en cada mapa hay un tema central y uno o dos niveles de temas secundarios que dependen de él. Se puede expandir una rama del diagrama pulsando el icono del signo más. Se puede colapsar pulsando el icono del signo menos. Cada nodo tiene un nombre y normalmente una imagen para representar una categoría o concepto. Haciendo doble clic sobre un nodo enmarca ese nodo en la vista. Pulsando este icono se centra la vista en el nodo base del mapa y se aleja. Se puede hacer zoom con la tecla control pulsada mientras giramos la rueda del ratón o pulsando en los iconos más y menos de aquí a la derecha. Un nodo puede tener opcionalmente un texto representado por este icono de las tres rayitas a la derecha del nodo. El texto se ve al poner el puntero del ratón sobre el icono. Ese texto se usa para aclarar o definir el contenido del nodo y puede tener enlaces web. Los nodos pueden tener también un icono a la derecha para acceder a un recurso. Si es el icono rojo con flecha de YouTube se accede por él a un vídeo de esta plataforma. Si un nodo central tiene icono de YouTube es importante verlo primero porque explica el diagrama y o un concepto básico. Cuando es el icono rojo de la empresa MindDomo señala a otro mapa mental, generalmente un nivel inferior a este. Si lo pulsamos en la derecha nos abre otra pestaña con el mapa que cuelga del nodo anterior. En los mapas suele haber un nodo suelto que tiene uno de estos iconos rojos y sirve para escalar, volver al nivel superior. Cuando el icono de un nodo es el triángulo de Google Drive, el enlace es a un fichero en red. La imagen del nodo indica el tipo de datos del recurso, en este caso un PDF, y al pulsarlo accedemos a él. A la izquierda de un nodo puede haber otros iconos, iconos con números indicando el orden en que debe recorrerse las ramas, siendo el nodo con el número 1 el contenido más básico que hay que ver primero para entender el resto. Un signo de exclamación o similar destaca la importancia de un nodo. Algunos mapas tienen imágenes grandes para aclarar o ilustrar conceptos, controles, etc. Cuando tenemos una secuencia de nodos, cada uno con un icono de YouTube y un fichero Blender colgando en el nivel inferior, se trata de un proceso con varios pasos, con varias partes, donde cada fichero es el fichero inicial de una parte y final de la anterior, cada una de ellas en YouTube. ¡Suscríbete al canal!